Ahora sí, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, dale, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ese niño es muy tonto, es muy tonto, se parece a su mamá. Canta el hijo, canta tú.